¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche En tu andar veo mi andar Y somos lo mismo de siempre La soledad con un disfraz Que detente la gente Y hay un cartel en mi vida entrar Adentro llenando la gente No sé muy bien lo que te puedo pasar Pero ya te suena bien, ya está bien caliente La banda suena, quiero luchar No sé tu solución, pero sí un mejor disfraz ¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche No hay recetas ni etiquetas No, pero sí un mejor disfraz 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 ¡Suscríbete al canal!